Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo montar un Hackintosh con OpenCore, según el equipo que tengas y lo más importante, desde Windows. ¡Comenzamos! Montar un Hackintosh nunca ha sido tarea fácil, aunque sí es verdad que últimamente se han simplificado mucho las cosas y el soporte que podemos encontrar en internet es amplio y muy variado. Esta tarea se hace más complicada aún si no dispones de un Mac o un Hack y solo tienes tu PC con Windows. Por eso he querido crear este vídeo para ayudar a todos los que, como yo, queréis empezar a gozar de las bondades de tener el sistema Mac OS en un PC y no tenéis acceso a un Mac real o a un Hackintosh ya montado. Esta guía va a servir para cualquier tipo de procesador de Intel e incluso los Ryzen de AMD. Lo primero que hay que matizar es que no todos los sistemas de Apple sirven para todos los procesadores, así que lo primero que debes tener claro es qué procesador tienes y qué sistema vas a poder montar para ello lo mejor es remitirse a la web de Apple y ver qué sistema es soportado por tu chipset. Por ejemplo, la salida de Catalina dejó huérfanos a los procesadores Intel desde finales de 2011 hacia abajo. Lo mismo ocurre con Big Sur que ha dejado de ser compatible con los procesadores de 2012 hacia abajo. Así que lo primero será identificar nuestro chipset y el sistema que sea soportado por este. Y a su vez investigar qué sistemas han sido los mejores, porque aunque tu equipo acepte Catalina, quizás te interese instalar Mojave que es compatible con aplicaciones de 32 y 64 bits, además de ser más estable y fluido que el mencionado Catalina. Una vez decidido el sistema, lo primero que tendremos que hacer es descargar el sistema operativo y para ello usaremos la herramienta GIP MacOS Master. Con este sencillo programa descargaremos el sistema operativo que necesitemos. Os dejo un corte de mi vídeo para la creación del USB de MacOS. Tienes que seguir los pasos y lo único que tienes que cambiar es la elección del sistema operativo que hayas decidido antes y que te conviene más. Para la instalación vamos a utilizar el método OpenCore y vamos a construir la instalación desde Windows. Para ello necesitaremos un USB de al menos 4 GB de capacidad. Los archivos necesarios os los dejaré en la descripción. La primera herramienta que usaremos es GIP MacOS Master. Con ella descargaremos el sistema operativo y crearemos el USB de arranque. Ejecutamos como administrador y nos aparecerán todos los sistemas disponibles para la descarga. Introducimos R y refrescamos. Seleccionamos la última versión del Recovery de Catalina. Introducimos su número y pulsamos intro. Comenzará la descarga. Una vez descargado, vamos a la carpeta MacOS Downloads Public Release y allí tendremos la descarga localizada. Lo siguiente es ejecutar de nuevo como administrador MakeInstall. Con nuestro USB ya pinchado, lo buscamos. Introducimos su número y la letra O. Y nos creará la estructura del USB. Y nos creará la estructura del USB. Después volvemos a la carpeta donde descargamos el sistema y copiamos la ruta de acceso. Y la añadimos con clic derecho y pulsamos enter. Comenzará la creación del USB instalador. Esto tomará un rato. Una vez terminado, ya podremos localizar la carpeta EFI en nuestro USB. Bien, una vez tenemos nuestra carpeta EFI localizada, como hemos visto en el corte de mi vídeo, lo que vamos a hacer es descargar la última versión de OpenCore. En este momento es la 0.6.4. Una vez descargada, eliminamos la carpeta EFI que nos creó GIP Magos Master y la sustituimos por esta. También localizamos el SampleBliss y lo renombramos como ConfigBliss. Y lo arrastramos y lo copiamos en nuestra carpeta de OpenCore. A grosso modo, ya tendríamos el USB preparado con el sistema y nuestro EFI. Y ahora es cuando viene la parte tediosa. Y algo complicada si es tu primera vez. Quiero avisarte que tendrás que armarte de paciencia y seguir todos los pasos indicados en la página de Dortania OpenCore. Esta es el santo grial para crear el EFI, que hará que el sistema MacOS arranque en nuestro PC y vaya fluido como la seda. He elegido el sistema OpenCore en vez de Clover, que es el más clásico. Porque he probado los dos y sin dudas es mucho mejor y rápido. Además de que por ejemplo con Big Sur y Catalina funciona bastante mejor. Esta página convendría que la leyerais bien, ya que se explica todo muy bien. Pero la finalidad de este vídeo es resumiros y ayudaros a que comprendáis mejor el proceso. Lo primero será descargar unos archivos esenciales, que a muy grosso modo y muy muy resumido, son como los drivers de Windows y que necesitamos tener para que todo funcione bien. Estos son los acabados en .efi, los kest y los ssdt. Así que, descargamos nuestros .efi esenciales y los colocamos en la carpeta Drivers, de nuestra carpeta EFI. Allí veréis que hay unos cuantos, pero que no son necesarios y eliminaremos dejando solo los esenciales descargados. Los siguientes son los kest, esenciales también, y que colocaremos en la carpeta con el mismo nombre. Dos fundamentales son VirtualSMC y LILU. Sin ellos, ningún sistema arrancará. Los demás ya son específicos de cada placa, y tendremos que seleccionarlos, pero son muy importantes también. Tales como Whatever Green para los gráficos, Apple Art para sonido, etc. Y por último, necesitaremos los ssdt, esenciales también, y que podremos seleccionar y descargar según nuestro chipset. Como vemos aquí, y pulsando sobre ellos, podremos descargar y deberemos colocarlos en la carpeta ACPI. Una vez descargado y colocado todo, nos iremos a editar el config para que todo funcione. Como veis en la columna de la izquierda, tenemos todos los chipset soportados, desde el más viejo OpenRail hasta el último Comet Lake. Aquí es donde tendremos que seleccionar el nuestro y hacer clic en él. Esto nos llevará a la guía para crear nuestro EFI personalizado. Ahora nos toca abrir la segunda herramienta, que es ProperTree, y es la que nos va a ayudar a editar el config list que copiamos antes en nuestra carpeta de OpenCore. Una vez abierta, en File, seleccionamos el config list que tenemos en nuestra carpeta EFI, y esto nos abrirá el mismo para que podamos editarlo igual que nos dicen en la guía. Una vez hecho esto, cargaremos automáticamente en el config todos los drivers que colocamos antes en cada carpeta. Para ello, pulsamos en File, OC, Snapshot y seleccionamos nuestra carpeta OC. Una vez cargados, vemos que el config list ya se ha modificado. Podemos dar a Save para que ya se quede guardado y así empezar a editar el config list. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todos los warnings, que no sirven para nada. Y después, básicamente, es ir modificando todo lo que nos dice en la guía, poniendo especial hincapié en la parte de gráficos, para que tanto si usamos gráfica integrada como dedicada, podamos hacer que funcionen bien. También, en la parte de NV RAM, agregando los comandos que nos diga, para que todo vaya fluido. Por último, es muy importante seleccionar el SM BIOS correspondiente a nuestro procesador, para que no tengamos fallos. Así que, si por ejemplo tenemos una generación quinta, buscamos qué tipo de iMac o Mac Mini o Mac Pro la usaban, y lo introducimos. Una vez modificado todo lo que nos dicen, solo tendremos que ir a la maravillosa página de SanityChecker, donde seleccionamos nuestro chipset y el OpenCore que estemos usando. Allí, arrastramos nuestro config y automáticamente nos dirá si está todo bien, o si hay algún parámetro que tenemos mal, y que tendremos que modificar, hasta que SanityChecker nos diga que está todo ok. Y voilà, ya tendremos nuestro USB de arranque para instalar macOS en PC. Solo nos queda un último paso, y no menos importante, que es modificar los parámetros de la BIOS, como nos dicen en la página de OpenCore. De esta forma, ya tendremos todo listo para el arranque y la instalación. Guardamos los ajustes de la BIOS e iniciamos desde el USB, y si todo ha ido bien, arrancará sin problemas la instalación. Solo tendremos que formatear el disco duro de destino con el formato APFS, seleccionarlo y continuar. Y después de dos o tres reinicios, ya tendremos nuestro macOS instalado. Por último, solo nos quedará montar la partición EFI del disco duro, y copiar en ella la carpeta EFI del pendrive. Así, ya no necesitaremos tenerlo enchufado y el sistema arrancará por sí solo. A grosso modo, esta es la guía para principiantes que no tengan idea de crear un USB desde Windows. He intentado simplificar todo lo máximo posible, y quizás me haya dejado algo. Pero si tenéis problemas, solo tenéis que dejarme vuestros comentarios, y con gusto os ayudaré a montar y terminar vuestra instalación de macOS en PC. Y que podéis así disfrutar de las bondades del sistema en vuestro nuevo Hackintosh. Un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!